Apo, la siente Bueno, pobre por todos tus besos Todos los años por un mes de junio Litros de llanto por reírnos juntos Nada más que eso quiero en este mundo Cambio guitarra por ese milagro Aunque mi viola no valga un centavo Es tanto y tanto el valor que le he dado Que a cambio de yo la doy sin reparo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Si tú quisieras te daría la vida Como total entrega de mi parte Pero un tremendo error cometería Ya no tendría nada más que darte Tu reino pobre por tu pensamiento Que solo gira en torno a mi persona De tu silencio quiero ser la dueña De tus gemidos De tus gemidos ¿Quién los intenciona? Acústico Acústico La sierra Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Prefiero el cielo Acústico Dejo este infierno Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Acústico Acústico La sierra Muchas gracias